Un querido amigo, el doctor Carlos Germano, él es abogado, es analista político, es consultor, dirige Carlos Germano y asociados. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Hola María, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día. Bien, siempre molestando a los amigos. Por favor, es un honor que llame. Contentísimo de poder charlar un rato. Bueno, de eso se trata, Carlos. ¿Qué estás viendo en estos vertiginosos días del presidente Milley? A ver, yo lo que estoy viendo son dos líneas muy fuertes. Una, creo que estamos en presencia por primera vez en 40 años de democracia ininterrumpida de lo que los argentinos podemos empezar a vivir una transición política, un gobierno de transición. Un presidente que lo dijo en campaña, lo dijo como presidente electo y lo dijo ya como presidente en ejercicio, que está dispuesto a asumir todos los costos que tiene que asumir. Pero que el proyecto de él es, de alguna manera, dar un giro coperniciano a nivel cultural de la Argentina y que está dispuesto a eso. O sea, esto me parece que es un tema que por ahí no lo estamos analizando en profundidad, pero una transición que Argentina o al menos los diferentes presidentes no lo hicieron porque siempre fueron pensando en una construcción política y en un liderazgo muy fuerte. En principio, en principio, esto es una experiencia totalmente inédita. Y el segundo eje que estoy viendo es, veo un escenario muy parecido a junio del 2003, cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia de la República sin el ballotage y asumió con el 22-23% de los votos y generó una acción, que es lo que está generando Milay, de ser él el que marque la agenda política y pública de la Argentina. Y me parece que hasta ahora lo está logrando el hecho de que la agenda está manejada por el Gobierno Nacional y que tanto el ambiente político como sindical, como empresarial, están fuertemente, digamos, siguiendo esa agenda. Me parece que en esos ejes, en un Gobierno con la debilidad institucional que tiene, no es menor. Y agregaría un eje más que me parece que ahí sí es la gran preocupación de este Gobierno. ¿Por qué? Porque es fundamentalmente sectores medios y medios bajos que son los que de alguna manera están marcando o van a marcar el pulso de todo este andamiaje de leyes, decretos, de necesidad y urgencia que están en el escenario político, que es el nivel de tolerancia. ¿Cuánta tolerancia puede tener una sociedad que hace muchísimos años viene, digamos, de ajuste tras ajuste, a pesar de que la palabra ajuste para la política tradicional argentina no está dentro del alfabeto? Pero me parece que por ahí está pasando. Si nos atenemos, María, a la región, te diría que Milay va a tener que trabajar mucho. Vimos los ejemplos de Chile con Gabriel Boric y las expectativas con los que había llegado. O la de Gustavo Petro en Colombia, donde hace dos meses atrás fue ampliamente derrotado en todas las elecciones regionales, donde perdió las principales capitales de las regiones. Vimos lo de Perú con Pedro Castillo. Vimos lo de Guillermo Lazo en Ecuador. O sea que los niveles de tolerancia en la región son muy cortos. Y este me parece que es para mí hoy la gran dificultad y es lo que va a tener que medir esa temperatura, ese humor social muy fuerte, de cambios rápidos. Y este creo que más que la política, los movimientos sociales, los sindicatos, yo creo que el factor de mayor riesgo que tiene hoy Javier Milay es la tolerancia fundamentalmente de los sectores medios y medios bajos de la sociedad argentina. Vos sabés que, Carlos, lo que yo creo que a partir de ahí podemos sacar otras conclusiones y va en línea con lo que vos estás diciendo, cuando habrá que ver, pero intuyo que habrá una reacción cuando aumenten las tarifas y el transporte, especialmente en esas clases, me cuesta a veces hablar de las clases, pero bueno, en los sectores más vulnerables, en los sectores de media, media baja, como recién vos decías, y en la media, media, media alta, el impacto de las prepagas y de los colegios, además del alimento que es para todos. Yo creo que ahí habrá que ver cómo reacciona, y esto marzo-abril. Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo creo, digamos, a ver, hubo algunos datos que, digamos, uno que viene tratando, analizando, tratando de analizar la política argentina hace más de 30 años, que a mí me llamaron la atención. ¿Por ejemplo? Digo, por ejemplo, el acuerdo en muchos lugares del interior de nuestro querido país, y mismo ahora llegó también acá al área metropolitana, de acuerdos entre productores y... Ajá, sí. Y entre productores y supermercadistas para bajar precios sin ningún tipo de intervención del Estado. No, nada. O sea, el otro dato es la baja de la carne, que había sufrido un crecimiento exponencial, y creo que ahí, al margen de la excepcionalidad o no que se puede dar, también hubo un dato muy concreto, al menos lo que yo vi, y en eso observo mucho, las carnicerías estaban prácticamente vacías. O sea, la gente no consumía carne o no compraba carne. Pero es que no es una postura decir, bueno, decido boicotear, el bolsillo decide. Exactamente. Digo, esto en general se están dando situaciones en el cual normalmente siempre había intervención estatal. Acá empezaron entre partes a decir, sí, así no vendemos nada, y cada uno fue cuidando su propio negocio, y me parece que son signos también de una madurez de una sociedad que está acostumbrada a los ajustes, ¿no? O sea, ajustes, nosotros hace mucho tiempo que venimos ajustando, ajustándonos, y que permanentemente, digamos, siempre fuimos perdiendo calidad de vida, no es con esto. Y después me parece que la otra, creo que hoy, por eso digo los niveles de tolerancia y que el conflicto de mi ley está en la tolerancia de la sociedad, que lo que se está oponiendo fuertemente, me parece que son caras que la sociedad rechaza rápidamente. O sea, si ve esas caras, la sociedad va para otro lado. O sea, yo creo que hoy le juega muy a favor para Javier Milei... El paro de la CGT. Totalmente, y las dos caras, Daer y Pablo Moyano, siendo hoy la referencia central de la oposición en la Argentina... Yo no lo vi cómodo a Daer con los desabruptos de Moyano, pero bueno, es su co-secretario. Daer tiene otro estilo, sinceramente, pero bueno, es su co-secretario. Y vos fijate que muestran también diferencias claras. En el mismo día de una convocatoria a un paro general el 24 de enero, uno de los secretarios generales más longevos de la Argentina, que es Armando Gravalieri, y, digamos, tratando de implementar el sistema... De ese fondo... De la unión... De la construcción, ¿no? O sea, digo, me parece que son hechos que... Por eso te digo, el manejo de la agenda... ¿Sabes qué, Carlos? Sí, perdón. No, no, te escucho, te escucho. Digo, ¿sabes qué? A ver, yo estoy convencida que el presidente está en todo su derecho de intentar buscar que se conviertan en concreción las leyes que él cree necesarias para su gobernabilidad. Ahora, no estoy, no solo no estoy convencida, estoy en la vereda enfrente que esto se haga sin el Congreso. Yo lo escuché al vocero del presidente diciendo que es una locura los que pensamos que el presidente no quiere que esto pase por el Congreso. Escuchame, no es una locura. O sea, si tiene cuatro partas y dice guaguá, que es lo que pasa con la ley esta de los 600 y pico de artículos, indudablemente es un perro. En este caso, el DNU más esta ley, más los tiempos que él le infligió al Congreso, es como diciéndole, bueno, ya está, listo, lo hago yo. Sí, yo la verdad que creo que esos son mecanismos políticos. Yo coincido claramente. Mira, Argentina tuvo deterioros económicos muy fuertes, hemos perdido calidad de vida. Yo creo que en estos 40 años se desterró la violencia política en la Argentina y con avances, retrocesos, el sistema democrático e institucional y con división de poderes a veces más fuertes, a veces con parlamentos tipo escribanía, pero siempre funcionó. Y acá me parece que también dentro de las diferencias que puede haber y cada uno tratando de marcar su territorio, yo creo que obviamente lo mejor que le puede pasar a Argentina, si verdaderamente la sociedad argentina quiere un cambio, te diría ya, hasta cultural, la división de poderes y pasar por el Parlamento argentino es fundamental. O sea, el decreto de necesidad de urgencia hoy está y mañana viene otro gobierno y puede sacar otro decreto de necesidad de urgencia. O sea, por algo la Constitución Nacional establece división de poderes. Y yo creo que el Parlamento tiene que cumplir su rol al margen de las chicanas, sidas y vueltas que se puedan dar y donde cada uno trata de manejarse con mayor comodidad posible. Es decir, vos crees que es de alguna manera una impronta del presidente como para fortalecer la debilidad que tiene en el Congreso, porque bueno, no sé si pensó que iba a ser presidente, no tiene gobernadores, muy pocos legisladores. Entonces es esta afrenta que él hace, pero sabe que sí o sí muere en el mejor de los sentidos en el Congreso. No ha habido eso. Aparte, estás hablando de tener legisladores con vasta experiencia, ¿no? Que le han dicho que no. El bloque este nuevo cambia no sé cuánto federal. Tenés a un expresidente de la Cámara de Diputados como es Emilio Monzó, a un legislador con amplia experiencia como Miguel Pichetto. Tenés a un ex gobernador, digamos, en otro bloque, pero que volvió al Congreso después de muchos años como Sergio Acevedo. Tenés al ex gobernador de Entre Ríos. Digamos, tenés dirigentes muy fuertes, con mucha historia. Y en el Senado, por ejemplo, lo tenés entre otros, ¿no? Lo tenés a Romero, Juan Carlos... Exactamente. Entre otros, ¿no? Yo creo... Digo, me parece que hay, hay, viste, mucha, mucha... Mucho trabajo, muchas horas, mucho parlamento. No es tan fácil, tan fácil... Porque aparte el Parlamento, y esto lo hemos hablado, María, en la campaña, iba a ser la caja de resonancia en la política argentina, y es lo que está pasando. Con un presidente que domina el 15% solamente de la Cámara de Diputados y el 8 o 9% de la Cámara de Senadores, es lógico, es lógico que todo, que el Parlamento sea hoy, digamos, una olla en ebullición fuerte, y es lo que está pasando, digamos. Me parece que creo que todo se define ahí, y los tiempos los va a manejar el Parlamento. O sea, digamos, a mí me parece bien que el Ejecutivo, que este señor que aparece todas las mañanas como vocero tratando de enseñarnos cómo hay que vivir, que me parece que se está equivocando. Sí, para mí también, al igual que el nuevo Secretario de Comunicación, que le dice a la gente que tiene que acostumbrarse a comer, me irrita, no puedo evitarlo. Como hacer una comida, digamos, me parece que son muchachos que pasaron de todos los días entre radio y televisión y te quieren enseñar a vivir. Pero bueno, yo creo que esto pasó siempre y pasa siempre, no acá, sino en cualquier país del mundo. Llegan a esos cargos y se sienten todopoderosos. Digo, pero esto se define en el Parlamento, y el Parlamento tiene sus tiempos, el Parlamento tiene sus espacios. A mí me parece que lo que yo veo en general, y fundamentalmente en la oposición constructiva, como se llaman ahora, pero creo que lo que era junto por el cambio, tienen que mirar también muy claramente, porque ahí hay mucho votante histórico de ellos, mucho voto de la Unión Cívica Radical. Mirá, yo lo vi esta semana, me tocó estar en La Plata, ya que un amigo con una alta responsabilidad me pidió, me dijo que venía a darme una mano, y bueno, y con las diferencias que había entre el peronismo, entre sectores de un radicalismo que está partido... Lo del impuesto, que votaron todos juntos, ¿a eso te referías? Exactamente. Después, miles de diferencias que no se iba a votar, que no había sesión, que se caía la sesión, iban, venían, iban y venían. En los tiempos lógicos y en las formas que los parlamentos en el mundo tienen, lograron la sanción tanto en senadores como diputados, donde se aprobó un nuevo impuesto en la provincia de Buenos Aires, una provincia de Buenos Aires que va a tener serios problemas, porque al cortarse los aportes extraordinarios, y los diputados y los senadores de la provincia de Buenos Aires encontraron su espacio, manejaron sus propios tiempos, y lograron la ley. Carlos, la última pregunta estoy... Me quedan cuatro minutitos para hablar con vos. La última pregunta es, ¿qué rol le adjudicás a la Corte? Yo creo que la Corte va a tener un rol central, porque aparte es una Corte... Primero está manejada por un hombre que desde la política llegó a la presidencia del máximo tribunal. Por más que sea un hombre del derecho, un constitucionalista importante, pero Rosati conoce perfectamente, Horacio Rosati conoce perfectamente el mundo de la política, llegó a un cargo muy importante, como ser intendente de la ciudad capital de tu provincia, de la provincia de Santa Fe, y lo hizo a través del voto, o sea que conoce muy fuertemente lo que es una elección, lo que conoce el poder territorial. Yo creo que va a tener roles muy importantes, creo que son hombres que saben interpretar cada uno con su ideología, saben manejar los egos también, a pesar de que a veces surgen diferencias importantes, pero a mí me parece que la Corte también va a ser un faro muy importante con respecto a la constitucionalidad o no de lo que pasa en el país. Carlos, como siempre, un millón de gracias, nos reencontraremos si Dios quiere, el próximo año va a haber mucho trabajo para mirar, para analizar, para observar, así que gracias por tu permanente presencia, por estar siempre que te hemos convocado. María, muchísimas gracias, sabés que es muy, lo hago, lo hago, me encanta hablar contigo, te respeto muchísimo, y bueno, y espero que empecemos el año de la mejor manera, sabiendo que vamos a tener un 24 muy complicado, muy difícil, y te diría el primer semestre sobre todo, va a ser un primer semestre muy, muy, muy difícil. Gracias, abrazo enorme. Chao, chao, gracias. Hasta luego, buen año. Es Carlos Germano, el doctor Carlos Germano.